¡Hola, hola! Hoy voy a preparar un delicioso ponche de frutas especial para este tiempo de Navidad o Año Nuevo o simplemente esos días que son muy fríos. ¡Delicioso! Espero les guste y estos son los ingredientes. Dos libras de tejocotes frescos, tres libras de caña de azúcar, dos peras, una manzana verde y dos rojas, dos naranjas, una libra de guayabas, tamarindos, ahorita yo les indico la cantidad, una taza de ciruelas pasas, un tercio de taza de uvas pasas, dos piezas de piloncillo de 8 onzas o 227 gramos y dos varas de canela. Ahora vamos a la receta. Lo primero que hago es pelar la caña. La puede comprar lista, pero a mi gusto es mejor así porque la cortamos a nuestro gusto. Tiene que hacerse con rudeza porque la verdad que sí es durita y además con mucho cuidado. Ahorita que le quite la cáscara, la piel, la cáscara, no sé cómo se le llama, y le voy a cortar en trozos pequeños alargaditos. Así es como me gusta que vaya en el ponche y además reservo unos más larguitos para decoración. Es así como se tiene que cortar. Ya quedó toda la caña cortadita. Traté de que vayan del mismo tamaño y aparte reservé para la decoración. A las peras les quito las puntitas y las parto por la mitad. También le retiro el área donde están las semillas, que es la parte más durita. A mí no me gusta agregarla. Luego la voy a picar en cuadros ni muy grandes ni muy pequeños. Yo no le retiro la piel ni a la pera ni a ninguna otra fruta porque a mi gusto no es necesario. A la naranja le retiré la cáscara. Yo no la agrego porque pienso que puede quedar amargo. Lo voy a partir en rebanadas y le voy a retirar las semillas. Las guayabas igual le retiro las orillitas y luego la voy a picar de esta manera. Los tejocotes, es la fruta más durita en el ponche. No le retiro como les dije, no le retiro la piel, nada más le voy a quitar las orillitas y listo. Voy a picar la manzana igual que la pera y también le voy a retirar el centro. Voy a hacer exactamente lo mismo. Esto es lo que voy a agregar de tamarindo. Para la cantidad de ponche que voy a preparar es perfecto. Si le agrego más puede quedar agrio. Entonces esto es lo indicado. Las ciruelas, yo no las parto por la mitad. A mí me gusta agregarlas así enteras. De todas formas son muy blanditas y se desbaratan, pero le dan muy buen sabor también al ponche. Y las pasitas no agrego mucho, solo es un tercio de taza. Ahora sí, vamos a prepararlo. Ya está hirviendo el agua. Son exactamente 5 litros. En este momento agrego las dos piezas de piloncillo y también las dos varas de canela. Los tejocotes como les dije es la fruta más durita del ponche, al igual que la caña. Así es que se van a cocinar a la par. También después de la caña voy a agregar los tamarindos. El tiempo exacto de cocción no lo sé. Voy a estar revisando hasta que los tejocotes estén blandos porque el resto de los ingredientes la verdad es que se cocinan muy rápido. Después de exactamente 25 minutos de estarse cocinando, los tejocotes ya están blanditos. Si están en su punto. Ya es el momento de agregar el resto de los ingredientes. No saben, huele delicioso y todavía le faltan todas estas frutas. Agrego las pasitas de uva, las de ciruela, que es lo que le da el color más oscurito al ponche. La voy a mezclar. Agregó también la manzana y la naranja. Las peras solo eran dos, pero demasiado grandes. Así es que este ponche va a llevar mucha pera. También voy a agregar la manzana roja. ¿Saben qué? Al final yo me gusta ya que se cocinan todos los ingredientes. Ya que el ponche está listo, yo lo pruebo a ver si queda bien de dulce. Si es que pienso que le falta poquito, le agrego nada más azúcar morena hasta que quede a mi gusto. Eso es porque recordemos que todas las frutas contienen azúcar y si le agregamos antes puede ser que nos quede muy dulce. Aquí lo dejo cocinándose igual a fuego medio hasta que esté blandito. Ya comenzó a hervir y la fruta ya está blandita, ya está en su punto y huele delicioso y también sabe. Ya lo probé y está en su punto a mi gusto. No le hace falta azúcar, no le hace falta nada. Pues ya está listo para servirse. Y es así como queda este delicioso ponche de frutas. Como ven, súper fácil de preparar. Espero les haya gustado y si es así, no olviden suscribirse y dar dedito arriba para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi vídeo y hasta pronto. Bye, bye.